Música Música Es que me preocupa que te hagas cargo de cosas que yo puedo hacer, papá. Es que no te preocupes. Ocupate tú de tus cosas. Yo me ocuparé de las mías. ¿Cómo le fue con los exámenes? No, que suponía, vos. Tata, ¿qué pasa? ¡Va a destrozar todo tú también! ¿Hasta cuándo? Tata, ¿estáis bien? Te dije que iba a empeorar si salía de acá. Sí, pero también es la única posibilidad que tenemos. Entonces no hacemos nada. Ya está cerrado así, no me dice nada. ¿Le contaste? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina